Es un placer saludarlos. ¿Qué es la netiqueta? La netiqueta es el conjunto de normas que rigen el comportamiento de los usuarios en Internet. Estas normas se basan en el respeto y la cortesía hacia los demás usuarios. Es importante seguir las normas de la netiqueta para mantener un ambiente agradable y seguro en línea, ya que nuestras acciones pueden afectar a otros usuarios. Al comunicarnos en línea, debemos utilizar un lenguaje claro y conciso. Evitemos el uso de mayúsculas, ya que esto puede ser interpretado como gritar. También es importante tener en cuenta que nuestras palabras pueden ser malinterpretadas sin el tono de voz o las expresiones faciales que usamos en la comunicación cara a cara. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al expresarnos y evitar comentarios ofensivos o hirientes. En Internet, la privacidad es importante. No compartamos información personal, como nuestro nombre completo, dirección o número de teléfono, a menos que sea absolutamente necesario. Es por eso que la Academia Marshall Service Limitada, prohíbe que los estudiantes y egresados, hagan usos de la información expuesta en los grupos como son los contactos de números celulares de los compañeros. También debemos ser cautelosos al hacer clic en enlaces desconocidos o descargar archivos de fuentes no confiables, ya que esto puede poner en peligro la seguridad de nuestro equipo y nuestra información personal. En línea, debemos tratar a los demás con respeto y consideración. Evitemos el uso de lenguaje ofensivo o discriminatorio, y no participemos en comportamientos como el acoso o la intimidación. También es importante recordar que Internet es un espacio diverso y global, por lo que debemos ser conscientes de las diferencias culturales y lingüísticas al interactuar con otros usuarios. Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectarnos con amigos y familiares, pero también pueden ser utilizadas para difundir información falsa o dañina. Por lo tanto, es importante verificar la veracidad de la información antes de compartirla. Además, debemos ser cuidadosos al publicar contenido en línea, ya que éste puede tener consecuencias negativas en nuestra vida personal y profesional. Evitemos publicar fotos o comentarios inapropiados o que puedan resultar ofensivos para otros usuarios. La netiqueta es esencial para mantener un ambiente positivo y seguro en línea. Sigamos estas normas de comportamiento para asegurarnos de que nuestras acciones no afecten negativamente a otros usuarios. Recordemos que Internet es un espacio compartido, y debemos tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que esperamos recibir. La cortesía es un gesto de dignidad, no de sumisión. Marchals, les recuerda. Gracias. 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 Gracias.